Bien, ¿cómo le va Juanpi, Nico? ¿Cómo andamos? Podés hablar, Nico, ¿eh? El delay me mata, prefiero hacer todo con señas. Dale, dale. ¿Las preguntas las vas a responder con señas también? Pregunta corta, respuesta corta. Dale. Bueno, vamos a hacer una nueva sección, 40 preguntas en cuarentena. Esta es la idea, es que lo hagan los hinchas. Arrancamos nosotros para que vayan viendo más o menos cómo es. Pero bueno, la idea es empezar a hacer notas a los hinchas, no solo a los jugadores. Tremendas notas se mandan a ustedes dos, los felicito. No, vos también, no te hagas lo humilde. Pero bueno, vamos a ir. 40 preguntas en cuarentena. Los hinchas que quieran responder estas preguntas nos tienen que escribir por el medio que quieran. Acá en los comentarios de YouTube o por Facebook, por donde quieran. Y los agendamos para hacerle las notas a ellos. ¿Están listos? Sí, sí. Estoy nervioso. Estoy preocupado porque me parece que puede traer problemas a algunas respuestas. Pero no importa. Lo arreglamos con un mate o cafecito. Bien. Dos cafecitos. Dos cafecitos. No arranquemos, por favor. ¿Qué preferís? Que si Poletti salga campeón o que Argentina gane el Mundial? Arrancá vos, Juan Piz. Después Nico. Que Argentina gane el Mundial. No. No. Bueno. ¿Tengo que elegir o no? Sí. ¿Cómo se elimina a alguien de acá? De la conversación. Yo sabía que la primera pregunta iba a traer lío. Pero bueno. ¿Somos democráticos o no somos democráticos? ¿Puedo elegir? Bueno. Todo bien con la selección argentina. Pero bueno. Vos Nico, dale. No. Igual que vos, Eba. A mí la verdad que la selección no me mueve la aguja. Obviamente que si gana el Mundial me voy a poner un poquito más contento. Y si pierdo... Ejemplo. Mundial 2014. Perdimos. Y bueno. Perdimos. Ojo. El Mundial 2006 fue mi último Mundial que lo viví así apasionadamente. que cuando quedamos afuera con Alemania por penales ahí sí como que me deprimí un poco. Pero después la verdad que no me cambia nada. Ojo. Quizás en el Mundial que viene se me despierta la pasión de vuelta. Pero que Sipo Hacienda sí. Ni hablar. Desde Qatar lo voy a asaladar a ustedes. Dando la vuelta olímpica con la camiseta de Sipo. Pero bueno. ¿Qué? ¿Vas a hinchar palmas así? Nunca. Nunca eso. Prefiero hinchar con Uruguay pero Brasil nunca. Bien. No. Sí. Bueno. Acorda a lo que dice Nico. Sí. Me dolió cuando Argentina perdió el Mundial con Alemania. Cuando perdió el Mundial. Bueno. Todos los Mundiales pierden con Alemania. Pero este no se compara a la eliminación contra la gimnasia de Mendoza la eliminación contra el patronato y menos con un descenso. No. No. No se compara. Bien. Segunda pregunta. ¿El gol de Sipo que más gritaste? Dale Nico. La idea era que siempre y yo primero vayamos cambiando si no contento yo siempre. Dale Nico. Si leyeron el libro El ascenso que no fue yo puse un uno a uno de Seferino Díaz contra Instituto ese partido. Ese fue uno de los goles que más grité en mi vida. Y después quiero poner otro pero más que nada por la situación. creo que fue contra Juventud de Pergamino perdíamos cuatro a cero si no me equivoco. Y fue el cuatro a uno. Ese gol lo grité pero sacadísimo sacado del alambrado con el colgado del alambrado porque de Pergamino nos estaban obviamente gastando a morir porque era baile. y bueno a lo que voy medio filosófico el tema que no necesariamente es un gol para ganar un campeonato o algo de eso. Fíjense que un cuatro a uno grité que recuerdo haberlo hecho muy apasionadamente. No estás bien Nico. Eso es todo. Qué dolor debe sentir la gente de Pergamino porque gritaste el uno cuatro cuando ellos tenían metido cuatro. Pero bueno. Dale Seba. Bueno acuerda lo que dice Nico los de LU5 se sorprendían cuando pusieron el relato la vez pasada de cómo grité el gol de Elvis Hernández a Juventud de San Luis. Me pasaron las capturas de las conversaciones de ellos y dice el loco mirá cómo gritó y era el gol del empate ni siquiera ganaron y el gol lo hizo Elvis. Es poéticamente hermoso decía Seba Valero pero no es ese. Seguramente ha sido el segundo gol de Toetli Olimpo cuando nos salvamos el descenso en la B nacional y seguramente por ahí los de Germán Alecha y Severini Arrasil de Córdoba y viste cómo se empezó a acordar Nico. Me acordé uno pero es porque Jorge Piñero da Silva a San Lorenzo. A San Lorenzo ese era otro que yo tenía también. Sí, sí. Seguro me quedé sin vos con ese gol y por ahí tampoco tanto si no hay tanto así que yo me acuerde que sean épicos. No puedo ponerlo de la final con Racing de Olavarría eso va a ser otra pregunta porque yo tenía neumonía. No podía gritar. Yo la voy a hacer más fácil. Yo voy a decir probablemente el gol de penal del loco Padua que nos daba el ascenso con Racing de Olavarría pero también como ustedes hicieron trampa yo también porque nombraron más de uno voy a recordar un gol del Máquina el día de su cumpleaños a Brown de Madrid en el último minuto debe haber sido uno de los goles que más grité y el tercero que voy a elegir es con Real Arroyo Seco un partido que no podíamos ganarlo no podíamos ganarlo y voy a contar una anécdota ahí si me permiten el Mingo se va yo trabajaba para el 19 hacía nota se va y se va porque Prieto se pierde un gol increíble y ya era tiempo de descuento y se va me acuerdo que yo lo informo le digo Lalo Mingo se fue porque no se podía ganar ese partido se va Mingo y entra por la platea y en la jugada siguiente hace el gol Cipolletti yo me acuerdo que me doy vuelta para gritar el gol pero gritarlo con todo porque era para gritarlo con todo porque lo veníamos peloteando y no podía ganar Cipolletti y Mingo sale a gritarlo a la puerta esa que da la platea y yo veo la puerta abierta y me metí me metí en la boca del túnel y me quedé escondido ahí hasta que terminó el partido termina el partido y me meto a hacer nota nadie entendía cómo yo había entrado bueno yo entré por gritar mucho ese gol me di vuelta a gritar ese gol y vi la puerta abierta entré y me fui y después terminé haciendo notas con toda la gente de Racing de Cipolletti contra fue contra Arroyo Seco sí que si te acordás más bien casi nos empatan después obviamente porque Cipolletti así nos cascotearon y tiraron un misil desde adentro del área estaba todo Cipolletti abajo del travesaño y la pelota en una le pega a Alexis Luna que estaba en la línea pero Alexis se cubrió así porque no había forma de tapar eso y le pegó en el hombro y salió esas cosas eso lo espié casi no lo recuerdo tanto porque yo estaba en la boca del túnel escondido para salir cuando hagan para hacer las notas bien ¿cuál es el jugador con más huevo que viste en Cipolletti Juan? no tenés que ir vos vamos así a vos Eva jugador con más huevo pasa que yo iba a aprovechar para pensar que yo haya visto ¿no? sí y está difícil primero que se termina a la mente es Marcos Lamos yo al Mono Flores voy a elegir ojo con Hugo Prieto también pero pasa que va por estilo de juego viste también el Goldo Bruno todos esos jugadores le agradezco con la vida el Máquina sí pero no sé el primero que se me vino fue Marcos Lamos yo voy por el Mono por eso el Mono sí el Máquina sí se me viene a la mente bien el árbitro que más puteaste Juan bueno por dentro ¿no? pero yo le decía Pancho Williams cuando le decía nota a Walter Lago ¿por qué Pancho Williams? ¿por el cuento de Soriano? no lo conozco el cuento de Soriano bombero y vendido está genial Nico también bombero y vendido era un árbitro que se hacía llamar Pancho Williams Francisco Williams se hacía llamar así para que no lo putearan después le empezaron a decir Pancho Williams y ya rimaba con todo entonces lo puteaban y era muy vendido el árbitro y arreglaba partidos campeonatos enteros y lo terminaron matando en Nauquén en la pluma de Osvaldo Soriano bombero y vendido se llama googleenlo ya es extraordinario anoche terminé de leer cuarteles de invierno de Soriano no sé qué tiene que ver con esto pero dale seguí Nico no importa pero está muy bueno bueno Gallardo Pérez referí de Soriano también hace un muy buen cuento ya que está claro tiene que ver está bien pero tiene que ver con el árbitro Soriano solo apoyo a Nico no yo me acuerdo de en la década del 90 había un árbitro que se llamaba Bustamante si no me equivoco era Horacio Bustamante que en mi colegio había una banda que le había hecho una canción puteándolo obviamente es el que se me viene a la cabeza sí y yo la verdad que soy muy malo con los árbitros no me acuerdo seguramente sabés quién Navarro cuando era asistente ahora está en la Superliga porque nosotros escuchábamos cómo puteaba a los jugadores de Cipolletti y eso no sacaba porque si el jugador de Cipolletti le contestaba le sacaba Rojas entonces no es justo debe ser él por eso igual los jugadores de Cipolletti siguen jugando de Cipolletti o menos y él está en la segunda pero no importa no ya se retiraron todos olvídate ¿cuál es el club que más odiás Nico? y probablemente Olimpo o Aldo Sibi eso nos hace gran eso nos hace gran no sé por qué pero siempre esos dos clubes trajeron malos recuerdos no sé ni Roca ni Independiente eso la verdad que no no bueno el tema es ese nosotros al estar acá y por ahí sí siempre era Olimpo y Aldo Sibi pero estar acá y sufrir las cosas que sufrí en la cancha de Roca Alianza Independiente y te hace tirar para acá yo calculo que ha sido sí esos tres Roca Alianza Independiente yo voy a tirar otro que no son esos yo voy a tirar otro que no que no es ese yo voy a tirar uno que ya casi no existe pero la pasé muy mal ahí Luján de Cuyo mirá vos esos esos clubes que te da orgullo que ya no existan te encanta que ya no existan como el Deportivo Patagonal Uy claro claro sí 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 me entiendes Uy ¿qué tenemos ahí? Bueno hay gente infiltrada hay gente infiltrada ahora qué fotito metió también es mi viejo es mi viejo es mi papá bueno igual la fotito es fotito es mi papá vitalicio vitalicio jugador que nunca querés que juegue en Cipolletti está difícil esa ¿a qué le toca? bueno de la que quiera Juan esta pregunta la he hecho pues ya hemos hecho alguna de estas encuestas y al jugador cuando vos lo viás del otro equipo lo querés en tu equipo no sé si no querés que juegue en Cipolletti ¿no? yo no quisiera ni que Sebastián Sánchez ni que Nicolás Orbulet no jugamos en ningún equipo Juan no sé en esas estoy está difícil esa y porque sería un caso de un jugador que haya puteado a la hinchada que se yo bueno ¿sabés quién no me hubiese gustado que juegue en Cipolletti? Guevara el 5 de Racing de la barria ese tipo cuando nos meten el gol sobre la hora que nos ganan en la final de ida en Olavarría le grita el gol a la hinchada de Cipolletti y es el que mete el gol en offside en el último minuto en la cancha de Cipolletti y salió gritándolo sin ver en línea y se lo gritaba a la hinchada de Cipolletti gritaba la gente que se yo y el boludo no sabía que estaba en línea así que no nos reímos nada de él y ese y al otro torneo fue a a jugar a Roca no pudo ascender obvio pero bueno en Roca encima se fue mal se peleó con los jugadores del club hay un desastre pero ese no me hubiese gustado que venga haciendo yo le voy a meter un poquito de picante a mí hay dos que estuvieron en Cipolletti y no me gustaría que vuelvan ¿quiénes? Medina y Viana de Ledo bueno hay una pregunta ahí que yo estaba en la tribuna cuando hicieron señas y la seña fue para nosotros también entonces bueno vamos a meter un poquito de picante es así no me gustaría que vuelvan sí pero hubo varios de esos Santi Vergara también me acuerdo que se aseña Lorenzo Frutos cuando mete el 4 a 3 a Dulajay de Pergamino se trepa al alambrado y se lo dedica a la banda del Tigre porque venían puteando a todos estamos pelando contra el último entonces me dice que son desahogos pero bueno cada uno tiene su yo lo elijo no yo lo elijo y me la juego y la digo Frutos también entonces no porque Frutos es distinto además lo elegí yo no vos vos elegías Frutos si querés no yo ya dije ¿cuándo lloraste de emoción por Cipolletti? esa es muy difícil también es complicada a mí me emocionó mucho el partido con Sporting me emocionó mucho si tengo que elegir un momento es el partido con Sporting me emocionó mucho y después casi como oyente cuando Mingo se emociona en San Juan cuando le ganamos en Desamparados tuvieras que elegir esos momentos pero ahí no estaban ni en San Juan estaba en la radio trabajando y lo escuché a Mingo y me sentí identificado era un momento emotivo iría por ahí yo Nico se me viene a la mente hace relativamente poco creo que Cipolletti TV subió unos videos viejos del 5 a 0 con Antoniana ahí puede ser porque mis recuerdos son muy noventosos obviamente yo me fui tengan en cuenta que me fui del Valle en el 2000 y fue cuando lo viví con más cercanía y viendo esos videos me trajo recuerdos y algún que otro se me plantó algún que otro lagrimón pero no recuerdo un partido así yo ahora bueno me acuerdo en el gol de Piñero a San Lorenzo me acuerdo no sé no hay mucho viste no se me viene ah puede ser también cuando le ganamos a Arsenal en la Copa Argentina puede ser esos dos pregunta difícil no sé a quién se le ocurrió hay interferencia por ahí ¿vamos a la siguiente? para no ser tan larga ya lo dije ah está bien el mejor arquero ¿quién va? ¿quién va? vos Nico y bueno por decantación yo no pero yo cuando era chiquito que generalmente iba al arco porque no era muy bueno con la pelota con los pies bueno en la mano tampoco pero bueno otro tema no escuché se cortó te estamos perdiendo un poco Nico perdón pero si tengo que elegir uno yorno para redondear y si bien había uno que era malo con la mano y con los pies pero era bueno no sé no 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 en mi en mi caso y si lo tendría que elegir a yorno pero lo disfruté muchísimo el oreja ruiz y lo disfruté más en realidad pero si yo yo elijo a ruiz yo elijo a ruiz obviamente sabía que ustedes iban a elegir a yorno y es lógico y está bien el primero que se te viene a la cabeza el yorno pero yo elijo a raúl ruiz que me parece que está entre los mejores arqueros de la historia sin ninguna duda bien coincido coincido lo más loco que hiciste por si por esto yo no tendría que arrancar y qué sé yo por ahí ir hasta arroyo seco en un partido hubo una temporada en el argentino que iban siete siete fechas y yo había ido a todos los partidos Lincoln tres arroyos y en eso también arroyo seco una cosa a ver un partido de quinta fecha desde acá me acuerdo que yo era el único las dos veces que fui yo era el único que había ido desde el Valle siempre iban todos de Córdoba de Rosario de Buenos Aires y yo era el único que iba desde el Valle así que eso eso seguramente yo era chico después algún gran escritor escribió algo sobre eso pero con el partido de San Martín de Tucumán mi viejo no me dejó ir a ese partido me dijo no vayas porque es peligroso porque puede ser difícil yo le dije me voy a la casa de mi amigo y me fui a la cancha obviamente no tenía plata obviamente el primer tiempo lo vi desde el poste de luz que se veía la mitad de la cancha para arriba desde la calle O'Higgins y en el segundo tiempo di la vuelta y me dejaron pasar y me vi todo el segundo tiempo y la busqué a Paula pero no la encontré muy bueno yo la verdad que cosas locas por ahí decirle a mi vieja que iba a jugar con un amigo y me iba a la cancha cuando no me dejaban pero también por ahí pongo como opción una vez que perdimos con Huracán de 3 a 0 en 3 a 0 y vos Eba no la pasaste nada bien ese partido no me acuerdo me amenazaron durante todo el partido bueno ese partido básicamente hicimos no sé cuántos kilómetros hay desde Buenos Aires ahora 600 500 y pico de kilómetros y fuimos vimos el partido y media hora y volvimos o sea fuimos por a ver el partido nada más perdimos 3 a 0 no sé yo como que se me ocurre hacer miles de kilómetros para ver el partido y volver nada más bien la cancha más fea en la que viste así por el estilo ah está difícil esa la cancha para mí coincidimos Eba la más fea está complicada no a ver el que paso que lo diga Nico así pienso un poquito más yo para mí coincido con Seba pero bueno por ahí fue alguna peor contra la plata fútbol club en cancha de Canva Ceres la de Canva Ceres sería bien no pero yo no no va a conseguir conmigo para mí la peor fue la de Unión de Arroyo Seco Real Arroyo Seco ya le había vendido su cancha a Rosario Central y fue a jugar a la de Unión es increíble mira te la hago corta la de Independiente de Neuquén la chacra es Wembley al lado o sea vimos la charla técnica del entetiempo porque los jugadores no podían ir al vestuario en el entetiempo porque no entraban era una cosa increíble y lo que pasa es que el Real Arroyo Seco tenía sus manejes con la AFA y le habilitaban cualquier cancha nada más pero no era una cosa de locos era como que estaban jugando en Stimbra ese día Lalo Porres un gol desde la mitad de la cancha esa para mí es la mejor cancha después hubo muchas malas del sur pero no esa es la peor yo me inclinaría por Independiente de Neuquén me van a putear un poquito más pero me inclinaría por ahí no no se ríe Nico che hay que jugársela acá porque si no es fácil lo ponemos en el cassette no 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 está bien yo me inclinaría por ahí el jugador bueno hay que jugársela el jugador de Sipo que más puteas arranco yo si quieren porque en la anterior pasé no tengo ninguna duda obviamente estoy trabajando no lo puedo hacer claramente pero sí por dentro Juan Pablo Pereira oh sí Nico es difícil en la no sabes que jugar no jugar hay un jugador que me genera amores y odios más odios que amores Damián Jara voy a decir mirá vos entendió el mensaje de jugar selánico por un lado lo banco a morir pero por otro lado cuando vos decís no podés ser así igual qué sé yo no sé bueno en mi caso me acuerdo me acuerdo de Eduardo González vos te acordás Juanpi el 5 que según el diario venía a reemplazar a Seferino Díaz y tenía mejor físico que Seferino Díaz no no sabés por suerte se fue a los 2 o 3 meses no no un desastre no no malísimo y fue para mí por mucho tiempo el peor jugador que bien si fue el estilo después hubo otro pero esa es otra pregunta la temporada que más disfrutaste en mi caso no tengo dudas es el torneo argentino B si voy por ahí yo la no bien para que me perdí el relator preferido de Cipolletti Juanpi no me de mentir no digan pelotudeces no yo creo que yo creo que el mejor relator del valle de la historia es Radio Boy para mí no hay como Radio Boy yo lo disfruté mucho de Pib escuchándolo pero para mí es un ícono del periodismo te diría patagónico y no sé si no está a la altura de muchos de Buenos Aires para mí Radio Boy es un ícono yo no tengo ninguna duda el resto juega por el segundo puesto y eso bien Nico la verdad si me preguntás cómo relataba Radio Boy no me acuerdo pero lo elijo también por una cuestión emocional porque antes de que me dejaran ir a la cancha lo escuchaba por la radio y ahí F.M. creciendo con los gratos de él y bueno es el que es el que le dijo yo no sé si será que yo lo agarré también sobre el final pero a mí la verdad que no me llamaba mucho mirá que medio pariente mío pero o sea lo conocí personalmente tuve esa suerte y todo pero no sé si o sea qué sé yo por eso yo lo agarré cuando se estaba retirando en el Nacional Beco en el último en el 2000 por ahí pero yo me quedó grabado siempre que no se aprendían los nombres de los rivales entonces decía el 4 para el 7 el 7 para el 8 y decía qué onda pero debo ser yo que seguramente lo agarré cuando ya no le importaba nada si por eso estaba desapareciendo y todo no y yo si tengo que elegir lo elijo a Lalo bien bien yo con Lalo tengo una amistad por ahí distinto pero para mí Radio Boy es el mejor si fuera por amistad tenemos que elegir a otro Juan Pidón al contrario la cancha más linda en la que viste a Cipollet el estadio único de La Plata muy bien qué grande muy bien Nico yo me inclino por el mundialista de Mar del Plata bueno sí me gustó el mundialista pero me quedo con la cancha de Lanús el gol de otro equipo que más gritaste yo me acuerdo pero tengo que pensarlo a ver si me ayudan ¿se acuerdan de Madrid que después jugó en Cipollet y ¿qué hizo? pero no me lo voy a olvidar porque jugaba Cipollet y por la tarde nosotros estábamos escuchando por internet cuando internet no era lo que es hoy y hace un gol en el último minuto no sé si para Huracán de Tres Arroyos que significó la clasificación de Cipollet que juega en Santiago del Estero o sea le daba la posibilidad de que con el empate Cipollet gratificaba ese gol me acuerdo estábamos en la radio haciendo la previa e incluso los jugadores de Cipollet lo escucharon gracias a nosotros porque yo le ponía el teléfono al parlantito donde bajábamos por internet el relato y ese gol lo gritamos mucho por todo lo que significó bien eso fue en el torneo de apertura 2009 el argentino A que Cipollet gana y le da el derecho a jugar con patronato cuatro meses después pero bueno me acuerdo una vez estábamos en Galas cuando ya había arreglado la molla lo presentamos ahí en Radio Galas y había arreglado Madrid pero no había llegado a la zona todavía y me acuerdo que tu hermano Charlie puso en su Facebook la gente de Cipollet y ya lo disfrutó a Madrid porque hizo un gol y la molla se acordó porque era compañero de él y dijo sí en Lincoln yo no jugué ese partido pero fui sí me acuerdo yo sí tengo que elegir el hijo el gol de Paratore de Independiente Rivadavia de Mendoza a Gimnasio Tiro de Salta en el 2000 y nos salvamos del descenso es buena nosotros habíamos perdido 3 a 0 me acuerdo que estaba escuchando a Maholo que dice bueno ya había terminado el partido de Cipollet y los jugadores de Cipollet estaban en Mendoza con la radio y había que esperar que no meta otro gol Gimnasio Tiro de Salta porque nos íbamos al descenso nosotros estaban todos escuchando y por ahí vino una contra y mete el gol para Torre y lo gritamos todos ya era la salvación de Cipollet no sé si falta yo la verdad que no me acuerdo mucho el que se me viene a la mente es uno que no tiene nada que ver con Cipollet o sea la consigna el gol de Lucas Pusineri jugando para Independiente contra Boca torneo 2002 si no me equivoco no sé me acuerdo que estaba rodeado de bosteros y no gane Boca igual este bloque se puede cortar bastante porque Nico recuerda eso y nosotros recordamos Madrid la cancha de gol la camiseta más linda que tuvo Cipollet no sé quién va es difícil no importa voy yo es difícil sacarte la del Tate de Tuti que es muy histórica a mí hay una que tengo y no tengo muchas así que me pueden regalar no hay problema hay una que me gusta mucho que es la negra la negra con con la marca del diario Río Negro en rojo es muy linda esa me gusta mucho yo elegiría esa igual reitero es re difícil y además casi contradiciendo lo que yo pienso a mí me gusta Chipoletti vestido de Chipoletti y no con otras más allá de que la verde linda son todas lindas pero a mí me gusta más Chipoletti pero si tengo que elegir una elijo esa negra que me encanta te gusta la negra Nico dale ahí vamos a otra discusión Juanpi que lo dejamos para otra para otra vez sobre cuál es la camiseta alternativa de Cipo porque generalmente hubo varias la verde toda blanca no sé como que no hay algo pero yo coincido con lo de Trate de Tutti fue una cuestión más emotiva pero yo si tengo que elegir una es la Mitre que no me acuerdo bien de qué temporada es 2000-2001 Nacional B esa bien en mi caso yo me quedo con las camisetas que son todas blancas y negras y a rayas verticales y la que más me gustaba era la del Argentino A vos Nico la conocías maravillosamente la capa del Argentino A 2013-2014 porque era toda blanca y negra pero para mí la superó la de esta temporada si tengo que elegir una camiseta elijo la Leon que está usando si puede ahora toda blanca y negra todas las publicidades esa muy linda para mí esa era la mejor ¿tenés cancha ahí que lo mostró o no? ¿eh? en el canje que lo muestra que perinicia que te di esa vez que el despelote se armó en el club porque nosotros mostramos la camiseta cuando estaba en Buenos Aires todavía no había ni llegado y empezaron a buscar que ellos claro que se iban a imaginar que Nico laburaba en el club me acuerdo que vino el de marketing y me dije escuchame ¿cómo? bien y no pero para mí la superola de Leon de esta temporada me gusta muchísimo pero otra que me encantó también era una capa que que era con una franja blanca o sea toda negra con una franja blanca y una línea dorada en el medio de la franja blanca esa camiseta me fascinó siempre y a mí yo la que la que tengo tiene mucho sentimiento volviendo casi a la pregunta número uno que es quizá no sea de las mejores pero tiene dos copas del mundo todas las veces que vi mundial el partido por mundial fui con la camiseta de Zipo y fui con la misma entonces esa tiene un gustito especial por por lo que y además está muy bueno totalmente en Brasil 2014 porque fui con un pariente que era del Deportivo Roca iba con la camiseta del Deportivo Roca y yo con la de Zipo y a mí me saludaba todo el mundo conociéndome y a él no yo le decía que se vaya con los holandeses que por ahí lo podía conocer mucha gente y eso eso también es impagable estar con la camiseta de Zipo caminando en Moscú en San Petersburgo y que venga gente a saludarte como antes Zipo eso es genial bien tengo un tema con las preguntas que me pierdo no sé si se lo encuentro tendría que tener una regla ¿viste? ¿o andás tachando? no después tengo que volver a imprimir todo ¿cuál fue el día que más te cagaste de frío en la cancha? Racing de Olavarría Nico decidimos los tres creo no bueno yo de Olavarría me me volví con neumonía o sea sí la pasé muy mal muy mal pero también me quiero o sea no quiero dejar atrás la semifinal de ida contra gimnasia tiro de salta más o menos por esta época del año en el 2017 que ganamos 1 a 0 con gol de Farías el frío fue un sábado a la noche el frío que hacía pero era impresionante estábamos todos tapados y no había pandemia nos veíamos los ojos nada más y todos saltando de hecho no había mucha gente en la cancha y eran los cuartos de final creo una cosa así pasa que era tanto el frío que era imposible salir a la calle y bueno no nos pasa mucho de estar en junio jugando en junio ya generalmente llevamos dos meses de vacaciones bueno cuando nos toca jugar en junio es tremendo y sobre todo no hubo forma de cambiarlo y fue a la noche ese partido y bueno de Olavarría pero sin ninguna duda me acuerdo el tema de Olavarría es que yo fui con una amiga con Mer Toschi y la mamá de Mer me acuerdo que antes de que viajemos me dice vos vas a viajar así te vas a morir de frío y yo le digo no yo fui a Mar del Plata con esta misma ropa y llovió y todo toda la vida me acordé del instinto maternal de la mamá de mi amiga al cual no hiciste caso y las consecuencias fueron claras bien camiseta más linda ¿qué jugador de otra época te hubiese gustado ver? Nico muchos ¿soy yo? sí muchos pero si tengo que elegir uno el Indio Solari yo me voy a inclinar por el Bambis Flores es una cuestión personal que me tocó homenajear y yo para ser distinto voy por el ruso Strack excelente el mejor defensor que viste en Cipolletti vos yo Cristian Martínez coincido vos Nico Jara ¿no? no escuché Jara me imagino el mejor defensor pero en cierta forma lo banco pero también lo putié mucho a Jara contra Senar fue la figura de la cancha pero el mejor defensor que vi el mejor defensor que vi Gabriel del Valle Medina bueno habías dicho al Máquina Cid en otra pregunta vimos como nos mentís ¿no? pero bueno no no el Máquina Cid con más huevo y el mejor Gabriel del Valle Medina técnicamente yo creo que no hubo otro a la bruja también lo rebanco a morir pero como mejor si tengo que elegir uno la cancha donde peor la pasaste Juanpi bueno el Mayolino donde Roca empató 0 a 0 con Cipolletti Cipolletti trajo un punto y yo me traje otros dos por la piedra que me tiraron sin duda por el momento en sí por el hecho yo estaba trabajando en el medio de la cancha y no lo esperas toda la vida pensé que fue un hielo que otra cosa podía venir de esta tribuna pero sin embargo por el hecho por trabajar y después Luján de Cuyo cuando quedamos afuera perdiendo 2 a 0 hubo gases que hubo ahí también la pasé muy mal me comí todos los gases todos elegiría esos dos momentos Nico estoy pensando quiero dar una respuesta de Cipo porque he ido a otras canchas y la he pasado mal pero yo calculo que o la barría también por el frío y porque nos meten en el gol en el último minuto y enseguida la policía nos empezó a sacar no nos trató bien viste cuando te vas re caliente de una cancha bueno elijo ese momento bien yo la única vez que me tiraron o sea que me comí un gas lacrimógeno y sentí esa sensación de no poder respirar horrible fue en la cancha de Roca el mismo partido que dice Juanpi antes esas cosas vos nunca entendés cómo se jugó ese partido después de todo lo que había pasado me acuerdo de ver una lluvia de piedras y decir alguna me tiene que pegar no puede ser que no me pegue ninguna de todas estas piedras que están cayendo después en la caldera donde ahora está el hipertehuelche independiente de Neuquén ahí también la pasé muy mal pero ya tenía la experiencia de Roca entonces cuando tiraron gas yo ya estaba tres cuadras más otra vez no me van a ganar esas dos canchas por ahí fueron las que peor la pasé y en la de Alianza la verdad que contra Alianza tuve mucha suerte lo hicieron de todo y no entiendo como nunca me pegaron un piedras pero bueno son esas tres canchas seguramente bueno yo le mando saludos a la gente de Vitachán digo porque si ustedes mandan chivos cada uno yo también ¿qué dije yo? ah el hipermercado y el otro muestra la camiseta con vía bariloche bueno está bien bien ¿qué técnico te gustaría que tenga cipoleta? ¿quién? ¿quién va? Nico tempesta dice ahora tempesta no no ¿querés que siga yo Nico y vos pensamos dale dale no primero que obviamente así onda que le dé una oportunidad a Lecha a gente del club pero no tengo ninguna bien en mi caso iba por ese lado también siempre quise a Junta pero bueno si Junta no quiere no lo podemos obligar porque lo llamaron diez mil veces y nunca quiso salir de Buenos Aires así que me inclino por Germán a Lecha bueno la pregunta es ¿quién querés? que puedas otra cosa yo no tengo ninguna duda yo el que quiero es a Diego Armando Maradona muy bien ¿el gol rival que más te dolió? vos Patronato no lo sufrí porque me enteré con el resultado puesto estaba en el medio del campo sin señal por suerte así que la verdad que no me puedo acordar mucho por ahí el penal creo que Díaz de General Pajunior cuando nos vamos al descenso por ahí ese puede llegar a ser yo voy por ahí el penal ese contra General Pajunior que significó el descenso no el que se me vino a la mente es el de Antoniana el del 96 pero no y si está bien yo no lo sufrí no lo seguí al partido estaba tomando café al día de hoy todavía no no lo puedo ver al partido esto está retrasando todo el proyecto que tenemos pero no lo puedo ver todavía ese partido y no por una cuestión de que me falte tiempo siguiente si el peor jugador que viste en Cipoli Gustavo creo que se llamaba Gustavo Luco el topo Luco si para mí cuando jugaban Antoniana nos mataba baile exacto vino acá y vos Nico te vas a acordar de la temporada del ascenso que no fue el topo Luco de Antoniana pero era imposible pararlo vino a jugar a Cipoletti siete años después desastre además tengo una relación porque con mi mejor amigo con el padrino de Vicky siempre nos acordamos de Luco siempre nos acordamos y justamente por eso entonces siempre cuando viene el peor jugador Luco no tengo nada en contra con él personal pero es Luco estoy pensando había uno después de la temporada la temporada 99-2000 que era Monzoni Monzoni algo así Marcos Monzoni si de hecho nos impidió ganarle a Olimpo en la cancha de Olimpo ganábamos 3-1 y nos empatan con una burrada de él que se la regala un jugador de Olimpo si si Marcos Monzoni bueno no jugó nunca más de hecho dicen que en el vestuario se desmayó pobrecito no sé qué hacía cuando me parece que venía del pescara de Italia una cosa así de decir pará de pescara de vender un se va Brian Bortolotti no tengo ninguna duda lo lamento muchísimo debe ser un pibe bárbaro pero él nunca me pasó de ver un jugador que haga todo mal una cosa increíble y me lo han dicho hasta compañeros de él después nadie lo podía creer lo vimos en el debut me acuerdo contra Villamitre ahí con los gente de Galas de LU19 estábamos todos de acuerdo que no se podía entender cómo estaba jugando Cipolletti y encima lo mantuvieron de titular como 4 o 5 fechas bueno la cancha más lejana donde viste a Cipolletti yo lo tuve que calcular y según mis cálculos es el estadio único de La Plata que queda más lejos que la cancha de Lanús mirá Nico y ahora ha sido tres arroyos calculo desde Buenos Aires sí lo tengo que calcular así no no se me viene a la mente otra yo calculo que es Racing de Córdoba para mí no sé no sé si porque tenés Córdoba o Arroyo Seco una de las dos Córdoba más lejos tenés 1200 a Córdoba bien ¿qué jugador de otro equipo te gustaría ver en Cipolletti? Messi Nico pero estoy está difícil algunos están difícil sí está difícil porque en otra época yo te hubiese nombrado a 15 lo peor es que a muchos los trajimos y fueron un desastre no sé la verdad ahora actual lo que quieras silencio de radio no se me ocurre nadie pasapalabra pasapalabra no sí la verdad que yo en otra época por ahí te hubiese dicho hasta jugadores de roca independiente no tengo ningún problema por ahí te decía Berra yo quería que vuelva a Berra me hubiese gustado ya lo dije antes Fernando Fernández y putenme porque yo lo vi besarse el escudo de roca que está echada y decir por ahí te dame el jugador con ese carácter no tengo ningún problema pero no ahora pero ya está grande no sé ahora la verdad podría ser al Asia pero Crespo anda bien y tiene más proyección viste podría ser la moya pero ya le tengo 36, 37 años como está la defensa tráemelo por ahí iría por ahí pero no nada así que decir oh quiero a tal otro ¿qué jugó el otro equipo? ¿cuál fue el día que más te cagaste de calor en la cancha? esa es difícil también yo me acuerdo esos partidos de enero jugando contra roca que hizo mucho calor que fue el 3 a 1 en el argentino B ¿te acordás Eva? sí por ahí tendría que ir yo bueno yo ese no fui porque ya dije otra vez las de lacrimógeno piedrazo no fui escuché a Lalo y a mí y a vos obviamente yo me acuerdo uno en la temporada 96, 97 o 97, 98 en Nacional B si no me equivoco fue un 3 a 1 con gimnasia entre ríos que me acuerdo que después me insolé y falté como toda la semana al colegio pero no sé que es el que nuevamente el primero que se me viene a la mente la verdad que no no me acuerdo no tengo dudas tampoco si bien pasé mucho calor contra gimnasia y tiro el 5 a 1 en el 98 no tengo dudas que el más calor fue la final de ida contra Sporting de punta alta en punta alta del argentino B esa vez nosotros fuimos a la cancha me acuerdo con la familia Casa Grande que fuimos con ellos y me acuerdo que claro íbamos a la cancha y decían no no acá viene la hinchada de Sporting ustedes van a tener la tribuna más grande la que está allá enfrente miren esa es toda para ustedes nosotros mirábamos era una tribuna de cemento impresionante gigante la tribuna más grande de la cancha para nosotros no entendíamos nada bueno buenísimo claro ahí te daba el sol de frente ellos iban una más chica que tenía un techito y todo y estaban bárbaros no no sabés el calor era claro diciembre en la provincia de Buenos Aires el día que murió Pinochet mirá lo que me acuerdo porque nos gritaban están de luto porque se murió Pinochet y me acuerdo que había una canilla en la punta de la tribuna y era cada cinco minutos ir a la canilla a bañarte porque era insoportable el calor que hacía es como si ahora viene alguien a la visera y vos le das al rival la tribuna popular le das toda la popular y todo el hinchado de Cipolletti se va para la platea una cosa así era tanto el calor que hicieron esos a ver qué otro no eran buenos claro el mejor volante que viste en Cipolletti ah yo tendría que ir ¿no? puede ser Frutos puede ser hubo varios yo voy por Lorenzo porque yo diría el Dani como Lorenzo Henry Homan Diego Landeiro tenéis miles creo que Frutos tenía un toque de calidad yo voy por Lorenzo coincido bien ¿a qué lugares fuiste con la camiseta de Cipolletti? ya dije el Mundial San Petersburgo Kazan eso es tremendo estar tan lejos y estar con la camiseta de Cipolletti que te encuentre alguien che mira yo soy de Villamitre no han ganado un montón de veces o yo soy de Aldo Sibi y bueno eso es tremendo y ni hablar encontrarte a otro que de Cipolletti o la última en la Copa América en Puerto Alegre encontrarte gente de Roca que te reconoce que te viene se te acerca te pone a hablar y vos lo ves todo bien pero la camiseta de Cipolletti la camiseta de Cipolletti y eso es Nico y a mí se me no fui con la camiseta pero la saqué ahí y tengo una fotito cuando era joven y atlético en la cumbre de Lanín mirá vos que grande yo quiero ver esa foto esa foto tiene que subir a Cipolletti está en el en la página vieja de Cipolletti estaba era era yo de la foto en serio era vos pero a todo el mundo le muestro esa foto y yo mirá en la cima de Lanín y no sabía que era vos Nico te juro que no sabía tengo es más ahora ahora me hace dudar dónde estará esa foto tengo otra seguro que estoy sin la camiseta y pero la de la camiseta uff rescatámela Seba por favor si no la tengo que buscar si la debo tener que grande mirá Nico no sabía que era Nico te juro no sabía que era Nico bueno en mi caso dale subió en Lanín ahora vos dale me acuerdo en la despedida de Maradona en la cancha de Boca ahí fui con la camiseta de Cipolletti el 10 de noviembre había un mechón rubio ¿cómo? estaba medio tenido rubio puede ser yo tuve el pelo de todo es así en la cancha de Boca después bueno un montón de veces acá viste cuando salía de Joda del centro se salía o sea iban los boliches acá en Neucan con la canceta de Cipolletti bastante loco si siempre viste por ahí llevarla a todos lados pero bueno a mí me pasó muchas veces en la facultad ir a Roca en Roca sí también la llevé a Roca sí verdad sí si me cagaron a puteada una vez sí no la llevé más entonces en la próxima la ligo igual en la facultad no porque en la facultad eran todos hinchas de Cipolletti el tema era bajarte del colectivo y llegar hasta la facultad el mejor partido que recordás por lo que sea Nico y nuevamente se me viene a la cabeza 5 a 0 contra Olimpo septiembre del 98 por todo por el partido en sí por la goleada por el entorno bien sí en mi caso puede ser sí puede ser porque fue perfecto por ahí un partido bueno ese pero hay mucho el 5 a 1 Sporting también pero este al ser Nacional B también tiene un le hicimos 6 a Villamite pero ese Nacional B puntualmente que éramos los dos únicos equipos del sur salió por todos los medios fue redondito me quedo con el 5 a 0 yo me quedo con el 5 a 1 Sporting porque estaba trabajando lo dije en la nota con el loco para mí ese desde el laburo y todo fue redondito son esas jornadas en las que salí feliz que nada mejor puede pasar en la vida bueno eso bien el peor técnico que viste en Cipolletti a mí me toca ¿no? Duilio Botella el mismo sí sí vamos por ahí el gol más lindo que viste de Cipolletti Juanpi el gol más lindo que vi de Cipolletti hay muchos a ver déjame pensar un poco yo o sea no lo vi en persona pero el gol de Lorenzo a a San Martín de Tucumán jugando allá en Tucumán que arranca a lo Messi y la mete en un ángulo ese es un golazo y después en la visera hay uno bueno si no lo hacemos muy larga claro no es un problema ya llevamos una hora y pico así que la temporada después la 99 hay un golazo de Cisneros si no me equivoco contra Ginasia y tiro de Salta que viene ahí vino Viana Veledo Medina Mozas y Frutos que me parece que fue para el 2 a 1 si no me equivoco es una linda jugada que le pega afuera son los que se me venía a la mente después de haber un montón bien en mi caso bueno el segundo gol que vi en mi vida de Cipolletti en la cancha el de Pablo Parra Alvarado desde la mitad de la cancha ese es uno también puede ser el de Hugo Prieto Alvarado también pobre Alvarado decimos el de Hugo Prieto Alvarado en la final de la cosura del Argentino B también puede ser que arranca de la mitad de la cancha y se la pica el arquero y hay un montón pero no sé los primeros que se me dieron a la cabeza fueron esos el de Prieto también por el contexto en el que estaba era una final bueno después vi uno del Lalo Corra del de la mitad de la cancha que fue un golazo impresionante a Real Arroyo Seco en Santa Fe estaba en la cancha ese gol fue increíble pero no sé son un montón de cuales los hemos puesto en el especial y vos ¿y vos Juanpi cuál sí me acerco al de Prieto a Alvarado pero pero lo que decía hay mucho hay mucho que seguramente uno se lo va a robar desde chilena independiente de Mendoza también sí lo que pasa es que el contexto es otro quedamos afuera es uno de los tantos goles que le invitaron la pregunta va orientada igual a el gol más lindo el contexto vos si querés le das más significado menos la camiseta más fea que tuvo si por este Ico la tiraba afuera no a mí la verde alternativa la verdad no me gusta no me gusta prefiero toda blanca qué sé yo blanca y con la publicidad negra tengo una camiseta verde ahora pero en mi caso camiseta más fea me acuerdo la primera que usamos después del ascenso en el argentino A una que era de Sport 2000 que era como una raqueta de tenis así con mangas blancas tenía las líneas como el escudo así horizontales verticales y eso y tenía una propaganda de OPS gigante en tres colores esa me parece lejos la camiseta más fea que fue hasta ese momento me parecía la Oland pero después esa creo que la superó yo voy a ir por una que es también suplente que tendrá mucho recuerdo porque se utilizó una mañana en un partido televisado de B Nacional que es La Roja se acuerdan incluso está en el museo exacto contra Talleres no se jugó contra un me parece un equipo no sé si es Martín de San Juan una Roja Roja para mí porque no tiene nada que ver con Zipoletti por eso y Roja con la Zana la Zan Roja sí pero no 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 bien bueno ahí volvemos a la a la discusión para otra vez de la alternativa que no no hay una línea viste te puede aparecer la verde roja bueno pero eso tiene que ver con todo lo comercial también una vez pusieron una rosa de Boca yo me acuerdo un partido de San Lorenzo Boca que San Lorenzo jugó con una toda roja y Boca con una toda azul nada que ver igual le ganamos pero a mí me acuerdo Copa Mercosur a mí me gusta poner más la tradicional por eso el jugador rival que más puteaste a mí me toca vos se va el jugador rival el que más puteé no me acuerdo sabés no he puteado tan montón pero que bronca me da porque no sé no me acuerdo puede haber sido Fernando Fernández puede haber sido pero no seguro porque había uno de Aldo Civi que había boqueado en el 98 en el 99 había uno de Aldo Civi que había dicho ah que Sin Paletti no existe puede ser Arce también ¿te acordás Arce que siempre nos metía goles? puede ser ese para Tore pero no sé uno así en particular no me da acuerdo yo no soy de putear mucho en la cancha obviamente nada más vale no estoy trabajando y no da pero hablamos de jugador no puede contar Tempesta ¿no? creo que no está el técnico que más puteaste pero yo iría pero yo iría por ahí yo me acuerdo que Tempesta por lo que dijo después podemos discutir si tiene razón no tiene razón pero por lo cual lo dijo todo en su momento Tempesta producía esa sensación que llevaba indefectiblemente a la linda puteada no, o sea está el peor técnico no está el que más puteaste porque suele ser lo mismo básicamente pero bueno en el caso de Tempesta están todos diciendo que era un excelente profesional ¿no? hasta Juan Sánchez dijo que era un excelente profesional Aníbal Iacchetti Juan Escópez todos dijeron que era un excelente técnico el tema dice que lo que era como persona es lo que dicen los jugadores Nico ah Nico me falta yo se me viene a la mente Daniel Miliki Jiménez Miliki Jiménez temporada 98-99 ese partido con Instituto que yo fui atrás del arco y lo teníamos a 3 metros y me acuerdo que también cuando boqué a la tribuna me acuerdo que lo que lo le proporcionamos bastantes impropios por así decir me deja contar una anécdota cortita ¿se acuerda de Spontón? Claudio Spontón sí, sí, sí que jugó en gimnasia en esa temporada que se fueron al descenso ya lo dijimos un montón de veces ya referimos bastante a ese equipo de gimnasia y tiros cuando nosotros con mi hermano no teníamos plata con Charlie y nos quedábamos fuera esperando a entrar y nos dejaron pasar pero no nos dejaron pasar a la plata nos dejaron pasar a la tribunita la que era visitante y en un córner me acuerdo que lo reputeé Spontón pero le dije de todo pero mal tira el córner y tira un centro de porquería y lo había reputeado y en eso voy le digo ¿y qué centro de mierda tiraste? y se entró a cagar de risa Spontón porque toda la puteada que le había hecho no le había hecho nada pero con el centro de mierda que había tirado me acuerdo de esa relación a Spontón un jugador notado de latencia claro y lo teníamos ahí nomás pegado al alambrado pero me acuerdo que lo reputeé y el tipo ni se inmutó cuando tiró el centro le tiro ¿qué centro de mierda tiraste? y se entró a cagar de risa y ese partido tenías para putear Juanpi y sí tenías a los centrales al técnico tenías a Medina y a Tempesta jugando contra Cipolletti creo que algo le dije no tanto a ellos sino a la mamá ese partido fue un partidazo me acuerdo que fue un partidazo ¿cuándo lloraste de bronca por Cipolletti? ¿cuándo lloré de bronca? sin ninguna duda patronato más que General Pajunio esos penales de patronato significó mucho dolor que costaron varios días yo me acuerdo que me fui caminando de la radio hasta las 1200 cuando vivía con mi mamá y no 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 podía entender cómo se había escapado cuando vas pateando piedras para intentar así como explicaba lo de Sporting que el mundo se acomoda de tal manera bueno esa de decir uy quisiera revancha ya y sabes que no pareció una eliminación en un mundial cuando decís quedaste afuera y tenés que esperar cuatro años y es un bardo y es un montón bueno para mí sin duda es el partido con patronato ojalá hubiésemos tenido que esperar nada más que cuatro años Nico y tomando un poco lo que dice Juanpi con el partido con defensa el a 98-99 el 2-1 que era un partido ganable bien yo me voy a inclinar por la semifinal contra la gimnasia de Mendoza hace tres años yo estaba convencido que ganábamos estaba todo dado y no porque las otras viste sí también viste yo pero no sé me acuerdo particularmente haber llorado de bronquia no sé o sea tenés un arquero que ataja tres penales en la serie y perdés por penales es una cosa increíble el mejor delantero que viste en Cipolletti Nico Pablo Ariel Parra bien yo me voy a no sé está difícil muy difícil son muchos delanteros no sé por qué ni inclinarme pero sí por ahí lo disfruté más al loco Pagua yo a Parra lo agarro sobre el final también de su carrera yo basándome en lo que dice Sebastián respeto muchísimo a Pablo Parra porque tengo muy poquito tengo su carrera colgada todo lo amo pero sí lo disfruté más sí sí pero yo me inclino por el loco Pagua yo me inclino por el loco Pagua ahí nomás tendría que elegir a los dos pero me inclino por el loco Pagua sí y me pasa también que me cuesta con Matías Urbano porque si vamos al mejor sacando los sentimientos ver un jugador que vos veías que estaba para jugar a otro nivel pero no bueno me inclino por el loco ¿en qué estadio te gustaría ver a Cipolletín? yo tengo que arrancar siempre tuve una debilidad por la bombonera me gustaría que juegue yo en Japón Nico me gustaría a mí me encantaría ir de posto por los puntos más allá que sería extraordinario pero ver un partido internacional por los puntos está bien me decís hoy contra un equipo de primera por los puntos si voy caminando está claro pero si podemos soñar un poquito más un partido internacional ni siquiera te digo Libertadores por ahí está Sudamericana pero un partido en el defensor del Chaco y ni hablar en Brasil en Morumbí ni hablar en el Maracaná yo me me encantaría me encantaría por ahí en los estadios de Porto Alegre eso eso poder disfrutar me parecería extraordinario Nico sí bombonera o monumental de visitante me encantaría me encantaría bien el mejor técnico que tuvo Cipolletti Juanpi le pongo de pie no Domingo Luis Perilli Nico sin ninguna duda el Mingo y se me viene Tempesta pero también Mingo pero si tengo que elegir uno y le voy a la hija de pie cae hijo de puta no Seba acordate que esto después va al aire Seba por favor bueno el Mingo todos coincidimos con tu concepto Seba pero bueno pero vamos a ser democráticos o sea lo vamos a aceptar excelente bueno Perilli Tempesta y para mí Mingo Perilli Tomá Nico Vamos a ver al final al final Uy encima de desafía te ha puesto un asado La vez que más te mojaste viendo a Cipolletti Nico arranca ¿no? Se me viene a la mente dos pero bueno vamos a elegir una para salir con Alvarado ese día que nos conocimos Eva semifinal del Argentino B que vos te mojaste el pelo en la entrada ¿sí? Sí vos sabés que yo iba por esa ¿no? por la del Argentino B pero antes nombraron a otro partido pero no me puedo acordar ahora cual en una de las primeras preguntas nombraron un partido ustedes y ahí dije putz entonces esa la vez que más me mojé me había olvidado pero bueno sí la que se me viene a la mente es la final de transura del Argentino B en Mar del Plata en el Mundialista nos mojamos muchísimo Nico se mojó el pelo hace un montón de tiempos cuando jugábamos finales yo voy por un 0 a 0 contra Huracán en tres arroyos una de las pocas veces que pude viajar de visitante fue un 0 a 0 en este campo de juego me empapé todavía tengo obviamente el papelito que tiene la formación del equipo todo arrugado porque me empapé mal ese día no sé qué dijo ese 0 a 0 contra Huracán de tres arroyos lo recuerdo yo ya me acordé cuando dijiste tres arroyos me acordé el 3 a 0 contra Huracán de tres arroyos que dijo Nico que fue su viaje más largo ese partido llovió todo el partido y ahí también nada no sabía pero fue bueno llegué mojado a mi casa era imposible secarse porque fue una lluvia tremenda en tres arroyos perdimos tres arroyos del que decía no me acuerdo les tiramos un poquito a que vuelva Nico si dale puedo pedir un bonus track digo cuando les dije Luján de Cuyo también por la gente que rodeaba Huracán de tres arroyos es otro de los equipos que también le tenía un poquito de bronca porque te miraban desde ahí arriba como ellos habían estado en primera que habían jugado en la B nacional decían no no es un paso tiene la cancha vos sabés que tiene el voladizo que a mí me encantaría que alguna vez lo tenga Chipoletti y entonces yo le envidiaba el voladizo pero la gente que te hablaba que era de primera y ahora estás jugando en la liga de tres arroyos porque cuando yo iba a tres arroyos a ver a Chipoletti yo iba con la camiseta de Chipoletti y la gente te alentaba en tres arroyos porque a Huracán no lo quería nadie la gente no era hincha de Huracán Huracán tenía la cantidad de hincha que tiene independiente de Neuquén cuando vos ibas a tres arroyos la gente era hincha de Quilmes de Tres Arroyos de Olimpo de Tres Arroyos y había otro más y de Quilmes Olimpo y Boca de Tres Arroyos esos eran los tres clubes más populares y todos te veían con la visita que ibas jugando a Huracán y ¡eh vamos! ¡gánenle! ¡sos puros! era un fenómeno increíble cuando la gente estaba en el Argentino A tenía una hinchadita con 20 pibes era una cosa de loco pero bueno tenía un estadio bárbaro y ahí están en la liga no te digo Nico porque te fuiste también me mojé mucho en aquel Tres A Cero en Tres Arroyos que vos decís la verdad no no tenía recuerdo de de la lluvia sí llovió muchísimo muchísimo si no el peor partido te recordás oh 200.000 a ver peor partido los últimos 10 ah no me acuerdo un 0 a 0 no sé habrá sido año 2000 pero pasa que no me acuerdo ni con quién había sido año 2013 no 2010 yo hacía como 8 años que no iba a Sipo y volví con toda la emoción de de ir otra vez a la visera y un 0 a 0 horrible pero no me acuerdo ni con quién fue la verdad no en mi caso puede ser bueno así como dijimos que el mejor es el 5 a 0 Olimpo y el peor podría ser el 5 a 0 contra Olimpo y sí que se me la cabeza es ese uno que sabe que esté todo mal todo mal bueno de hecho la peor derrota de la historia en la cancha de Sipo puede ser ese sí porque después sí hubo derrotas así la de defensa y justicia decís vos Nico pero pero no me quedo con eso me quedo con eso yo tengo dos o sea el de Olimpo me parece que sí el 0 a 5 con Olimpo pero una derrota que me dolió mucho 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 fue por Copa Argentina en Allem contra Roca esa derrota me parece que eso también fueron varios días de decir mira mira lo que perdimos yo iría por ahí y después partido malo te voy a nombrar una victoria con Independiente de Neuquén 1 a 0 en cancha de Centenario se jugó un domingo era el jueves y todavía me dolían los ojos de lo malo que iba a ser el partido pero bueno lo que tengo que elegir es la derrota contra Deportivo Roca en cancha de Unión de Allem por Copa Argentina 3 a 2 bien si no fuera de Cipo ¿de qué equipo serías? no sé quién bueno bueno para meterle picante un equipo que me cae muy bien de primera es Huracán de Parque Patricios pero de primera dijimos bueno me inclino por estudiantes de la plata otro que me cae bien es Gimnasia todo todo equipo todo equipo sufrido que nunca ganó nada no sé por qué tengo mi corazoncito ahí y que nunca va a ganar nada Nico yo por otro equipo de primera me inclinaría que me parece muy grosa la gente y tengo cierta simpatía es por Rosario Central no yo por ni un no 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 acá la verdad es de Rosario ninguno de los dos Central Córdoba el más muerto de todos que Cipolletti salga campeón o que descienda Roca que decimos salga campeón sí por campeón sí aparte ya no pueden descender más qué promesa harías para que Cipolletti salga campeón en una época era pero bueno no complica no sé la verdad qué sé yo a mí los tatuajes y eso la verdad que no me gusta así que podría andar por ahí me da me da cagazo unos chiquitos yo bueno cuando estaba cuando el técnico era Homan con amigos con Maru y con Joaquín habíamos hecho una promesa entre todos que si ascendíamos con el ruso Homan de técnico nos tatuábamos HHH entonces creo que iría por ahí por algún tatuaje porque yo sé que sería algo que me marcaría de por vida y sí que no tendría problema en hacer un tatuaje y no podría llegar a prometer según como venga la mano el que meta algo del ascenso algo así no tiene problema yo prometo no ser malo un día que ya es mucha y sí sí no sé tendría que pensarlo porque en realidad tendría que plantearlo en un contexto y las promesas tienen que ser algo que te cueste algo que que vaya por ahí debería debería pensarlo desgraciadamente creo que tengo tiempo para pensarlo Nico no no digo no quiero responder por Juanpi pero viendo el cuadro que tenés ahí atrás quizás alguna cuestión política podrías voltar a Macri no nunca algo así algo por ahí bueno mira vos lo tenés ahí aquí ese ¿sabés quién es? Macri aunque te parezca mentira no se ve no no se ve por suerte si no ya lo hubiese tapado con agua bueno cuando tenga mi casa la cosa será distinta ahora Nico muestra el cuadro de él y está Stollbeeser ¿cómo se llama que se murió? Viner Viner ve ahí está Viner igual si tuviera Viner sería parejo porque Néstor se murió Viner se murió y Macri nos mató ¿qué haces si tu hijo te sale hincha de Deportivo Roca? sería muy duro pegarle mucho yo por el bien de su salud y de su vida y su destino le hablaría mucho como es lo que hay que hacerle a un hijo lo llevaría a la cancha del Deportivo Roca y lo llevaría a la cancha del Simbo después lo otro viene solo Nico si la verdad ni idea qué sé yo que pensaste Nico empezamos por ahí ya estamos y me parece como que se nos pasa la hora Nico estamos grandes igual por eso mi respuesta como que no sé que haga lo que quiera escuchar después claro no creo que salga qué sé yo la verdad no sé en mi caso se lo respetaría totalmente no tendría ningún problema por ser de flores más hincha de Simbo que yo pero se lo respetaría y bueno tendría alguien de quien reírme todos los días nada más cuento una pequeña anécdota ya casi para cerrar cuando yo me vengo a vivir aquí a Fernández Oro una de las preocupaciones de Piqui era de mi hija era pero papá ahora vas a vivir a Fernández Oro no vamos a poder ser hincha de Simbo bueno bien bien y bueno vos mostrás cuál es la mejor canción de la hinchada acá no vale otra cosa hay que cantar la canción de la hinchada que más te gusta lo mío no es una canción no sé si es una canción con todas las letras pero la que más me gusta es es simple y es si polé si polé si polé es eso qué sé yo a mí siempre me gustó una y viene ya desde cuando era chico porque te dice todo porque no falta nada me gustó siempre señores yo soy de cipo del alto valle lo sigo al albinero a todas partes siempre es un sentimiento que se lleva en el corazón daría toda mi vida por ser campeón vamos albinero vamos 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 albinero pueden cantar puto hay una pero lo que pasa es que no me voy a correr la letra mirá que pero es muy significativo no no pero quiero contextualizar lo voy a hacer llorar no es muy significativo partido de la temporada 99-2000 ganamos 1-0 contra el Atlético Rafael a gol de Bustos de penal el 16 de octubre del 99 ese ese partido de la tarde Juan y había una canción que era que terminó cantando toda la cancha que era ay pero no me voy a acordar una cerveza quiero tomar bueno de ese tonito y la visera va a ser una fiesta ahora voy a cantar la otra pero esa en particular me la me la acuerdo vamos vamos que la visera está despierta quiero tomar una cerveza quiero tomar una cerveza y emborrachar mi corazón no rimaba no sé pero la gente se prendía esa me acuerdo que la cantamos mucho es muy particular porque bueno Seba lo sabe al otro día se murió mi papá yo ese partido fui a la cancha con Charlie con mi hermano fue una noche y durante mucho tiempo cuando escuchaba esa canción me acordaba mi papá obviamente entonces por eso es muy significativo pero sin duda si tengo que elegir una la que más me gusta es esta campaña volveremos estar contigo calentaré hoy corazón la tinchada que te quiere el campeón no me importa lo que digas todo lo que diga a los demás yo te sigo a todas partes cada vez te quiero vamos todos vamos tipo tipo mi buen amigo bueno la idea es que la gente que quiera responder estas preguntas que nos diga y participa en la encuesta ahí en los comentarios de YouTube en Facebook en Instagram en donde se descante nos avisan nomás y quedan anotados en una listita para empezar a hacer estas notas a la gente la idea es que la gente en esta cuarentena que los hinchas también sean protagonistas nosotros estamos haciendo notas a ídolos a jugadores a ex miembros del Crucicoletti en cualquier lo que sea pero bueno la idea es que la gente también sea protagonista porque bueno así como se pelearon entre los jugadores y el expresidente que el mayor capital son los jugadores que el mayor capital son los dirigentes para mí es la infraestructura bueno un capital fundamental para la grandeza de Crucicoletti es la gente así que bueno va a ser protagonista de esta sección para qué quiero hacer un bonus track esperá que quiero agregar algo más si me dejan espérenme un segundo bueno acá estamos con Nico y con Néstor Kirchner ¿cuál es la que más te gusta? esta se lo ganó Lucho alguna vez pero vamos a hacer una cosa los primeros 40 50 que se inscriban y que hagan la entrevista con nosotros sorteamos uno así se lo pedimos a Vitachón que seguramente no va a tener problema y se lo regalamos al hincha ¿le parece? a los primeros 40 50 digan definan ustedes hacemos un igual 40 ¿a los primeros 40 que le hagamos la entrevista? sí ¿no pensás hacer perdón? nos vamos a sortear a fin de año Juanpi ¿cuándo querés sortear? nos vamos a hacer todos los días decime vos entonces 10 sorteamos entre los primeros 10 dale dale los primeros 10 va a ser el cálculo que tenés todo julio tranqui ahí sí hay que pagarlo así que no sorteamos esto que es un mate sí sí dale un mate sí lo sorteamos yo tengo este así que bien así como lo ven es mío y no lo pienso sortear porque me lo compré yo bueno amigos gracias y bueno ¿cuál es la próxima nota Nico? te toca a vos ¿no? Marcelo en estos días seguramente vamos a estar me toca a mí pero lo dejo a Nico porque no tengo ni idea yo así que vaya con Marcelo pero yo lo quiero escuchar a Yorno el próximo va a ser Yorno y a Pobo y yo dale dale listo bueno gente gracias a los 3 o 4 que hayan llegado hasta el final les mando un saludo grande anótense si quieren salir en esta encuentro un saludo un saludo un saludo un saludo